El lamentable hecho ocurrió la mañana del sábado, cuando una mujer se dirigía a su fuente laboral en la zona periférica de La Paz. Dio un mal paso y cayó a un barranco de 15 metros de profundidad. Una circunstancia muy lamentable de una ciudadana que se dedica al ámbito de la limpieza en una empresa privada. En razón de que vive en un área periurbana, la característica geográfica es complicada, habría imprecisado y aproximadamente 15 metros ha descrito una caída muy lamentable. Pero reitero, la característica geográfica es un poco compleja, hay un declive muy significativo a su ingreso. El subdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Juan Donaire, explicó que la caída provocó lesiones serias a la víctima, lo que le causó la muerte. En este caso los politraumatismos, fundamentalmente el traumatismo de cefalo-cranial, el significado de que tenga que verificar si constatarse este cadáver. La policía hizo el levantamiento legal del cadáver.